Aquí se baila Con mi compadre Con nuestro dinero que ves Rábale papi Escúchala Vamos a la pista De sabor Cumbia Escúchala Vamos a la pista Cumbia Cállale cabrón Cállale sabrosito Para mi compadre Y todos los Reyes, 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 reyes Reyes de la cumbia Vente de papel o chico Con mi compadre Unido Sanrio Boy Vente compadre Échate tus 5 minutos Realty Way Con este tema Que se llama Sueño Sueño americano papi Cumbia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!